entonces acá lo que hacemos es leer el enunciado y tratar de interpretar, ¿qué me pide acá el enunciado? la pregunta 8 de su práctico, es de la parte del tema de la bomba de calor dice acá lo siguiente, en un ciclo de refrigeración de Carnot absorbe calor, muy bien este es lo que dice, absorbe calor ¿a cuánto? a menos 14 grados centígrados, muy bien este es el temperatura que absorbe y cede a lo que es 50 grados centígrados muy bien, entonces acá me dice lo que es la temperatura que absorbe, ¿cuánto va a ser? menos 14 grados centígrados y la temperatura que cede, ¿cuánto va a ser? 50 grados centígrados por lo tanto acá como es bomba de calor, dice claramente acá, si en una bomba térmica de calor, voy acá a la parte de teoría, el PF de teoría, y voy a buscar acá el subtítulo que dice bomba de calor, que se encuentra acá que es bomba de calor entonces acá, para encontrar acá lo que es el factor el factor de funcionamiento ¿cómo encuentro? con la fórmula acá, factor de funcionamiento es igual al calor del condensador sobre el trabajo neto producido, ¿no? entonces acá, esa es la fórmula por lo tanto este también funciona acá al calor del condensador que este va a ceder y lo que absorbe entonces acá lo que absorbe es la T del evaporador lo que cede es la T del condensador también se puede hacer en función acá lo que es la T entonces acá, muy bien colocamos los datos la parte de acá la parte de acá colocó los datos tengo acá que la temperatura que absorbe es decir, la T1 temperatura número 1 esto así de acá pongo lo que es temperatura 1 es igual T1 T1 es igual a la temperatura que absorbe como esto absorbe es igual a qué a la T del evaporador acá pongo lo que es temperatura del evaporador pongo acá temperatura del evaporador que es igual a cuánto a menos 14 grados centígrados muy bien eso es lo que es acá de datos tengo esa T1 ¿qué más tengo aparte? y cede a 50 grados centígrados sería lo que es la T2 pongo acá lo que es temperatura 2 temperatura 2 en la parte de acá es igual a qué como este cede calor si me fijo acá lo que cede es la T del condensador pongo acá lo que es T del condensador donde está en la parte de acá temperatura del condensador 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 ¿y cuánto vale? 50 grados centígrados muy bien tengo eso T1 y T2 entonces acá me pide lo siguiente insisto A si una bomba térmica de Carnot funciona con la misma temperatura el ciclo de refrigeración ¿cuál es el factor de funcionamiento? me pide acá lo que es factor de funcionamiento entonces acá ocupo lo que es la fórmula ¿cuál fórmula ocupo acá? esta fórmula que se encuentra justamente en la parte de acá de factor de funcionamiento ocupo la fórmula y la reemplazo la reemplazo acá entonces acá decimos esto es igual pongo color rojo y esta fórmula acá la voy a reemplazar reemplacemos la fórmula esto acá sin relleno y con la fórmula acá digo lo siguiente ¿no? factor de funcionamiento es igual a T2 sobre T1 por si acaso siempre que se saca lo que es la bomba de calor la T2 siempre es mayor que la T1 en sí siempre es mayor ¿por qué? si me fijo acá el diarama TS en la parte de arriba está el condensador siempre la T2 debe ser mayor ¿a qué? a la T1 si la T1 es mayor que la T2 está mal planteado ¿no? porque el evaporador va abajo y el condensador siempre va arriba por lo tanto acá siempre hay que cumplir eso abajo la T1 arriba T2 entonces acá la fórmula solamente reemplazo entonces acá reemplazo pero antes de reemplazar quedado acá antes de reemplazar acá yo debo debo llevar esto acá a temperatura absoluta es decir si está en grados Fahrenheit a grados Rankin si está en grados Centígrados a grados Kelvin ¿no? acá yo lo voy a llevar a grados Kelvin como está en grados Centígrados ¿no? con acá T1 es igual a menos 14 ¿cómo lleva acá a grados Kelvin? sumando lo que es más 273 que es igual esta es la forma de cómo convertir digo la calculadora menos 14 más 273 es igual a 559 ¿no? bueno 259 grados Kelvin es la T1 ahora ve a lo que es la T2 por lo tanto acá digo lo siguiente la T2 ¿equivale a cuánto? es igual a 50 grados ¿no? pongo acá 50 más 273 50 más 273 es igual a 323 entonces acá pongo lo que es 323 grados Kelvin esto acá esto acá es para convertir lo que es para convertir en química ¿no? para llevar a grados a grados ¿cómo se llama? a grados Kelvin entonces acá lo llevé a grados Kelvin y ¿qué sigue después? reemplazar en la fórmula solamente reemplazo acá lo reemplazo en esta fórmula acá la pongo de color negra y reemplacemos digo acá la parte de acá T2 ¿cuánto es T2? 323 T2 menos T1 acá T2 ¿cuánto vale? T2 tiene un valor de T2 323 menos T1 259 y luego calculo y saco su valor ¿no? o sea acá esto saca a eso y reemplazamos y calculamos cuánto es el factor de funcionamiento entonces acá esto es adimensional no tiene unidad porque acá está en grados Kelvin acá Kelvin con Kelvin simplificamos es adimensional decimos acá lo siguiente ¿no? 323 sobre 323 menos 259 ¿no? es igual al factor de funcionamiento que es 5,04 pongo acá lo que es 5,04 y esa es la respuesta del inciso A así es sencilla ¿no? entonces acá esto lo marco y es el inciso A esto acá sin relleno ¿dónde está? no en la parte de acá le quito lo que es el relleno lo hago esto un poco más grueso y que sea de color rojo muy bien ahora quedado aparte para el inciso B ¿qué me pide el inciso B? me pide cuántas kilocalzol al minuto proporciona la bomba de calor a 50 grados y absorbe 200 kilocalzol de cada minuto a menos 14 me pide acá saber cuánto es es el tema del flujo calórico que absorbe y con eso lo que hago es me da parte de lo que es el tema de 200 kilocalzol si acá lo que es el tema de ah ya cuántas kilocalzol proporciona la bomba perfecto me pide eso y me dice si absorbe 200 kilocalzol en la parte de acá si debe estar un poco de la prima acá potencia pero está bien si absorbe 200 kilocalzol muy bien acá que es lo que hacemos entonces acá lo que tengo es kilocal siento que acá no lo está especificando medio mal porque acá me ve lo que es el factor de 200 tiene que arme acá lo que es que me está pidiendo potencia entonces acá está un poco mal planteado o sea cuánto kilocal proporciona la bomba de calor entonces acá se ve lo que es el tema de la potencia porque me dice acá lo que es cuánto absorbió que es 200 kilocalzol por lo tanto entonces acá digo lo siguiente me pide acá encontrar la potencia en otras palabras pongamos acá inciso B y el inciso B que tendría acá tengo si absorbe 200 kilocalzol entonces acá tengo lo que es automáticamente el flujo calórico del condensador lo que está absorbiendo aunque está medio mal planteado esto porque supone que se absorbe lo que sería acá se absorbe es el flujo calórico del condensador veamos el esquema del diagrama TS acá lo que absorbe es el tema del calor y lo que cede es el condensador muy bien para el funcionamiento está bien está bien está bien un poco raro pero siento que ya acá cambiemos un poco el enunciado para que lo hagan porque acá está mal planteado siento que capaz transcribirlo hice mal porque no hay forma de resolverlo acá solamente es cuánto cuántas kilocal proporciona la bomba de calor a 50 grados si no sería que absorbe la palabra que sería acá si cede si cede 200 kilocal sobre minutos a menos 14 ahora sí ya tiene sentido entonces acá pongamos no absorbe sino que cede porque si cede porque se supone que la bomba lo que hace el evaporador que sería lo que hace acá el evaporador absorbe y el condensador cede de esa forma tendría lo que es el tema de donde está tendría eso y ahora sí con qué fórmula encuentro eso acá van a modificar no es absorbe sería lo que es cede entonces acá modificamos y acá no es 50 cuántas kilocal es de la bomba si cede ah está bien entonces acá lo que hacemos simplemente es lo siguiente por la fórmula y en la fórmula acá que tengo esto muy bien esto acá lo voy a copiar y la voy a reemplazar justamente en la parte de acá esta es la fórmula y con esta fórmula acá donde está sin color que sea esto ya es igual y bueno tengo acá en función que tengo acá que se encuentra en función del calor específico pero que me da acá kilocalcio de cada minuto me da acá lo que es el flujo calórico entonces acá lo pongo lo que es el flujo calórico ponemos acá sería el flujo calórico del condensador y acá tengo lo que es la potencia la potencia neta realizada la potencia neta con eso de ahí tengo lo que es acá el flujo calórico del evaporador ya lo tengo y de acá lo que hago es despejar este factor de funcionamiento sigue despejo la potencia esta potencia acá la voy a despejar por lo tanto acá digo esto acá es igual y de acá reemplazamos de acá despejamos su valor así que acá que tendría esto que está acá bueno primero copiamos esto de vuelta acá copiemos y coloquemos justamente por la parte de acá esto que está acá primeramente dividiendo como pasa acá pasa a multiplicar esto que está acá multiplicando como pasaría acá pasa a dividir y nada más ahora acá lo que hago solamente es reemplazar reemplazo los datos y tengo acá lo que es la potencia que proporciona la bomba entonces acá reemplacemos los datos digo lo siguiente calor del condensador que es igual a cuánto a 200 y local sobre cada minuto entonces acá factor de funcionamiento 5,04 y la potencia neta que es igual a lo que salga entonces acá sale negativo que es la potencia y agarro calculadora 200 sobre 5,04 que es igual a 39,68 si acá está el negativo pero acá pongámoslo positivo 39,68 aunque la potencia igual es negativo pero pongámoslo acá en forma positiva porque la fórmula siempre acá es valor absoluto así que para que no haya contradictorio que sea positivo 39,68 la unidad es kilocal sobre cada minuto pongo acá lo que es kilocal sobre cada minuto sobre cada minuto y la respuesta acá del inciso sería esa entonces acá alguna pregunta está clara la pregunta 8 para seguir acá no es absorbe acá es sede si sede es la única aclaración eso van a corregir en su práctico después le voy a decir a los demás que corrijan ¿no? ¿está todo claro? ¿o hay alguna duda sobre esto? bueno entonces sigamos con la otra pregunta la pregunta acá la pregunta 16 quedado acá lo quedado primeramente acá es leer el enunciado y tratar de interpretar qué dice este enunciado veamos qué dice el enunciado acá dice un refrigerador usa refrigerante 134A ¿qué sería este acá? el fluido que va a usar ¿no? como flujo de trabajo que opera en un ciclo ideal dice acá el enunciado que es un ciclo ideal entonces acá al ser un ciclo ideal no hay rendimiento no hay eficiencia no hay caída de presión es un ciclo ideal ¿no? ¿qué más dice aparte el enunciado dice acá de vapor entre 0,12 y 0,7 megapascales entonces acá este ciclo de compresión trabaja en estas dos presiones de 0,12 y 0,7 megapascales ¿no? entonces acá es 0,7 faltó la coma 0,7 megapascales ¿no? entonces acá tengo lo que es esas dos presiones y aparte aquí dice el enunciado el flujo másico del refrigerante es de 0,05 kilogramos de cada segundo eso acá de color lila primer paso colocar de qué fluido se trata se trata acá lo que es el fluido refrigerante 134A entonces acá pongo lo que es refrigerante 134A y con eso ¿qué más coloco aparte? aparte coloco que este ciclo ideal perfecto es un ciclo ideal al hacer acá lo que es un ciclo ideal ¿qué sabemos del ciclo ideal? en el ciclo ideal el compresor trabaja de forma isentrópica entropía constante ponemos acá lo siguiente ¿no? en ecuaciones insertar el compresor trabaja de forma isentrópica que es igual entropía constante ya entonces acá esto hacia acá y esto que sea un poco más grueso que sea de color rojo y muy bien nada más tendría acá que la entropía 2 es igual a la entropía 1 entropía constante dentro del ciclo ¿qué más tengo aparte en el enunciado? en el enunciado aparte tengo que estas dos presiones presión de 0,12 y 0,7 sabemos que en un ciclo siempre la presión que tiene más elevada que sería acá la presión del condensador en el ciclo siempre la presión elevada la más alta es la presión del condensador que va en la parte de arriba y la presión más baja es la presión del evaporador que sería lo que es 0,12 siempre 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 ¿por qué esto digo que siempre? si usted ven acá lo que es el diagrama el diagrama TS en el diagrama siempre se encuentra arriba lo que es el condensador y abajo el evaporador siempre la presión mayor es de arriba del condensador y la presión menor es de abajo del evaporador entonces así se coloca estamos acá en su diapositiva 0,7 arriba 0,2 abajo y sabemos que el flujo másico es de 0,05 kilogramos sobre cada segundo ese es el flujo másico que circula ¿por dónde? por todo el ciclo este flujo másico circula por todo este ciclo acá de forma antirrelogen ¿qué más podemos colocar acá añadir? en un ciclo ideal ¿qué sabemos acá? que el evaporador el evaporador bota lo que es vapor saturado esa es su función si bien por acá por este punto acá entra mezcla entra una mezcla entra acá el evaporador esto acá comienza a calentarse y acá bota solamente puro vapor todo el líquido que entró acá se evapora y bota solamente vapor saturado en la salida ¿no? por lo tanto acá ¿qué pondría? tengo acá que la calidad no que la calidad número uno es igual a uno que es vapor saturado ¿no? calidad número uno es igual a uno y es vapor saturado ¿no? eso voy a colocarlo acá y ahora esto coloca acá en el estado número uno por lo tanto hacia acá el color rojo ya ¿qué más aparte? entra acá el compresor como entra acá vapor saturado que hace acá el compresor oye su compañero le explicó lo que hace el compresor acá es elevar la presión eleva la presión al mismo tiempo como acá el vapor saturado eleva la presión y acá sabe lo que es vapor recalentado o sobrecalentado en la salida ¿no? entonces acá lo eleva la presión y como acá entró vapor recalentado ¿qué hace acá el condensador? como entra vapor recalentado acá al condensador comienza esto a enfriarse se enfría se enfría se enfría y ¿qué bota acá? líquido saturado entonces lo que bota acá el estado 3 es líquido saturado esa es la función del condensador condensa el vapor al líquido hace un cambio de fase de vapor al líquido ¿no? entonces acá la calidad número 3 aquí es igual calidad número 3 es igual a 0 calidad 3 es igual a 0 y es líquido saturado ¿no? y bueno la válvula hoy a su compañero le explicó la válvula ¿qué hace la válvula? la válvula lo que hace su función es estrangular hace que haya una caída de presión justamente acá entró la presión ¿de cuánto? entró acá la presión de 0,7 pasó la válvula ¿y qué salió acá? ¿de cuánto la presión? de 0,12 o sea que acá hace lo que es una caída de presión hace que la presión llegue a bajar ¿no? por lo tanto acá lo que hace es que la presión de 0,7 bajó a 0,12 y como entró acá el líquido saturado acá sale lo que es el estado de mezcla entró líquido botó mezcla ¿no? y esto va a caer en forma cíclica va siguiendo siguiendo entonces acá ¿qué me falta colocar? coloco acá que acá lo que es el condensador y el apurador son intercambiar acá el calor que eso acá trabaja siempre a presión constante condensador y apurador trabajan siempre a presión constante entonces acá para eso coloco lo que es que trabaja a presión constante ¿no? entonces acá no de acá copiemos esto esto acá voy a copiar y coloquemos acá que la presión 2 es igual a la presión 3 porque es a presión constante ¿no? y que la presión 4 es igual a presión número 1 muy bien acá ponemos lo que es presión 4 que es igual a presión 1 y nada más con eso empecemos en el tema acá del ciclo uno puede comenzar por cualquier parte puede comenzar por el estado número 3 seguir al 4 1, 2 o por el estado número 1, 2, 3, 4 o sea es indiferente entonces ustedes acá ¿por cuál quieren empezar? por el estado número 1 o el estado 3 para hacerlo acá ordenado comencemos por el estado número 1 por acá entonces acá ¿qué es lo que digo? estado número 1 vapor saturado ¿no? bueno para eso voy a copiar voy a hacerlo más rápido de acá ya acá pongo lo que es estado número 1 esto voy a copiarlo y lo colocamos en la parte de acá estado número 1 tengo acá lo que es presión de 0,12 megapascales ¿no? entonces acá pongo lo que es presión de 0,12 0,12 megapascales y la calidad igual a 1 entonces acá ¿qué saco acá? acá no me importa el diagrama así que voy a borrar esto acá de P y acá ¿qué saco acá? la entalpía 1 es igual a entalpía el vapor entropía 1 es igual a entropía el vapor esto acá lo voy a borrar esto acá lo voy a borrar y esto es en grados Kelvin ya por lo tanto acá entro con qué entro a la tabla de lo que es refrigerante 134A la tabla A12 con esta presión de acá voy acá a la tabla voy a buscar la tabla A12 A5 es agua voy bajando voy bajando te nota lo que es A6 sigo bajando A6 A11 es con temperatura y lo que hay acá la tabla A12 que se encuentra con presión entonces acá decimos siguiente tabla A12 en esta presión de acá voy a buscar lo que me dan cuánto me da acá 0,12 megapascales yo acá ¿qué aprendí? aprendí que un megapascal ¿cuántos contiene? contiene acá lo que son 1000 kilopascales entonces acá creo que es igual a 1000 kilopascales por lo tanto acá eso voy a marcarlo eso es lo que es el tema de la presión ahora acá lo llevo a cuánto si tengo 0,12 equivale a cuánto 120 kilopascales entro a tabla A12 ¿con qué? entro con la presión entro con la presión ¿y qué saco acá? saco la entalpía vapor y entropía vapor entonces acá voy acá a 1200 ¿qué se encuentra por la parte de acá? saco lo que es entropía y entalpía entalpía acá está entalpía vapor ¿cuánto sale? voy recto 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 y acá esta es la entalpía vapor vamos a ver el tema de entropía ¿cuánto entropía vapor? tiene un valor de 0,9130 ¿no? y por lo tanto acá esto voy a copiar y coloquemos en la tabla ¿no? esto un poco más atrás ahora sí entonces agarremos esto acá recortamos y colocamos a la diapositiva ¿no? se encuentra hacia acá después agarro mi regla voy a buscar acá lo que es la presión de 1200 y hacia acá marco todo eso ahí que se encuentra voy a copiarlo y lo pongo justamente en la parte de acá ¿dónde está? ¿dónde está? acá muy bien esto hacia acá y esto más arriba ya por lo tanto acá lo que ahora sería marcar ¿no? de acá voy bajando con esa presión ¿de cuánto es la entalpía del vapor? ¿pero es 120 kilopascales? sí es cierto marqué 1200 ¿no? si estaba haciendo lo mal entonces acá se ve lo que es 120 que está más por acá ¿no? más corto ya entonces me queda acá y es como es 120 sería donde está esto un poco más grande ahí y marquémoslo acá en dibujar 120 lo encuentro acá ¿de cuánto es acá el tema de la el tema de la entropía? 0,94779 que se encuentra por acá ¿de cuánto cae el tema de la entalpía? es igual a 636,969 y acá ustedes agarran su regla marquen acá de forma recta y hacia abajo y esto que sea un poco más grueso ya y esto hacia acá ya ¿de cuánto de la entalpía? entalpía de vapor 236,97 ¿cuál es su unidad? kilojoules sobre cada kiloramo entropía ¿cuánto es? 0,94779 ¿no? acá pongo lo que es el 0,94779 la unidad es kilojoules sobre kiloramo por grados Kelvin y ese es el estado número uno de la tabla A12 entrando con presión ¿hasta acá alguna duda que tengan sobre eso? entran acá con presión y sacaban entalpía de vapor y después sacaban lo que es entropía del vapor ¿no? a lo ahí y después hacia abajo ¿no? y después acá ¿qué hacemos después de eso? lo que hago es el estado número 2 de cuánto la presión 2 igual a presión 3 ¿cuánto vale? 0,7 así que acá copio esto acá y lo reemplazo digo acá el estado número 2 la presión 2 igual a cuánto? a 0,7 megapascales ¿no? esto acá borrémoslo y ¿qué sabemos acá? ¿cómo trabaja acá el tema de la entropía en un ciclo ideal? entropía constante ¿qué tendría acá? entropía 2 ¿es igual a qué? entropía número 1 ¿no? así que pongo acá lo que es la entropía entropía 2 que es igual a entropía 1 entropía 2 es igual a entropía número 1 que es igual a ese valor que se encuentra ahí acá voy a lo que es la tabla A13 ¿con qué? con presión y entropía ¿por qué? porque le dije acá si por acá entra lo que es vapor saturado que hace acá el compresor eleva la presión y eleva el estado es decir como acá entró vapor saturado salió acá lo que es vapor recalentado en la salida ¿no? entonces acá voy lo que es la tabla A13 con esta presión y con esta entropía y saco lo que es el tema de la entropía la entropía 2 saquemos ese valor de ahí como tengo acá lo que es 0,7 megapascales voy a la tabla A13 tabla A13 busco lo que es 0,7 0,4 0,7 lo encontré justamente en la parte de acá ahora quedado acá voy a buscar lo que es el tema de entropía ¿cuánto busco yo de entropía? 0,9477 ¿no? acá busquemos 0,9477 tengo 0,93 ¿no? para esto ¿cuánto es su entropía? 668,45 ¿no? ahora para el de abajo para 0,96 ¿de cuánto es su entropía? su entropía equivale a 278,57 entonces acá lo que hago es esto voy a copiarlo y colocamos eso en la diapositiva para que se pueda ver acá colocamos la diapositiva que se encuentra de esa forma lo que yo quiero encontrar ¿dónde se encuentra? 0,94 ¿se encuentra en qué parte? se encuentra justamente entre esos dos valores se encuentra acá en la mitad 0,94 se encuentra justamente acá en esta mitad entonces acá pongamos hacia acá se encuentra ahí en la mitad por lo tanto acá ¿qué es lo que hago acá? hago lo que es una interpolación para eso voy a copiar lo que hicimos acá la interpolación de este grupo ¿dónde está? ya hago lo que es la interpolación de entalpía versus entropía entonces acá en el grupo número ustedes en el grupo 8 colocamos la interpolación de entropía versus entalpía ¿qué tengo acá? 0,9313 ¿de cuánto es su entalpía? 268,45 abajo ¿qué tengo? 0,9641 ¿de cuánto es su entalpía? 278,57 ¿qué estoy buscando yo? estoy buscando 0,94779 que se encuentra en la mitad acá ¿cómo hago la interpolación? agarro mi calculadora botón mode acá lo que es el botón mode acá la opción 3 que es stat opción 3 la opción A más B X la opción 2 y en este cuadro ¿qué pongo? lo que se encuentra acá de color negro en lo de rojo no voy a colocar 0,9313 ¿de cuánto es su entalpía? 268,45 es la entalpía ¿puedo la entalpía? 0,9641 ¿de cuánto es su entalpía? 278,57 aprieto acá el botón AC ¿y qué quiere encontrar? a 0,94779 aprieto la opción shift la opción 1 la opción acá que dice rec que es el número 5 rec la opción de una Y con un intermedio acá está A, B, R, X con un sombrero y Y con un sombrero la opción 5 de acá lo que es el símbolo igual ¿cuánto sale acá? 273,57 pongo acá 273,57 y esa es su forma de no, 73,54 ¿no? 54 entonces ¿hasta acá alguna duda de cómo sacar el estado número 1 o sacar el estado 2? ¿está claro? ¿de cómo sacar acá la entalpía 2? ya entonces acá vuelan por el mismo enlace ahorita que saca el zoom vuelan a entrar con el mismo enlace para continuar ¿no? la entalpía 1